El código de mi organización por mi posición de líder me impide bregar con ratones como tú. Mi ética de jodedor y todo lo que he guerrillado para estar donde estoy me deja claro que te puedo trabajar con quien yo quiera. Lo que hace falta es una razón y mi ética de jodedor me dice que me tengo un kilo hasta abajo con el bote. Si te bajas el dedo yo te salgo a trabajar de noche o de día. Y aquí que te da con frontear, pero para frontearme a mí necesitas chupir tu expediente. Prueba de sonido, reprueba de sonido. Ando probando, un poco de delay. Prueba de sonido, reprueba de sonido, reprueba de sonido. One, two, one, two, one, two. Tú de verdad quizás pienses que nosotros te ponemos atención. Pero que eche un pique, te echaré veneno. Deja la puerta abierta y al primero me corra. Porque pa' él y la esquina se nos da en la gorra. El cabo sigue el neutro por la emergencia cuenta. El cabo ya está abierto con los peines de respuesta. El rifle no se calienta, no acaba la mierda esta. Ya fue el de mi mamá, bicho. Pruebame estos treinta. Pruebame estos treinta. Como dice el duro la gota, la gota está en el agua hasta que se agrieta la copa Mi nombre no te cabe dentro de tu boca, pongo la mano en la libreta y el polígrafo como que flota Que bloca, pony, paranoico, colateral, Optimus, en control de un polígrafo global De Glorious Raider, pedir fuerza conmigo es algo paranormal, como un AK-47 Spider Y él siempre me dice que no juega vivo, si te vas en guerra se lo nota y pendiente En la calle red y en ángulo que siempre todo te quede de frente 40 o 45, las 9 se quedan viva la gente, no guillaste, no te mostres Deja la ventana arriba que no vaya a ser que se mosque Detrás está la vainilla, la subes pa' full y con cristal arriba Con tu cara detrás del poste de la puerta, te montas y enganchas el segundo respuesta Te va a ir a ponerse, viva que se sienta, como se dispersa Anda a ver que el cuerpo sale fuerza, de neutral reversa Te lo dije, huele dicho, no salgas sin ya que es en noches de frío Que la mierda perfora no flota en el fondo del río Yo sí que te dono la movie en tu caserío Te digo al oído, esto es solo una Prueba de sonido, prueba de sonido Pueba de sonido, vacila del dorito Prueba de sonido, prueba de sonido Arra, te voy a dejar dando brinco Prueba de sonido, prueba de sonido Habla claro, cabrón, tú no eres duro Prueba de sonido, prueba de sonido Con la cara borrada, el 40 no tiene seguro El sello está pendiente, voy a bajar del teo Yo sabía que me está caliente Y me voy a ponerlo, va a donar La presión se siente, por él se identifica Cada vez por los dientes DMR está a fuego, vigilios y yacivos Pateanos en la calle, el bóster sigue vivo Hay buen cuerpo, no hay que la boca Todas son los guanamados Tengo una biblia es pendiente y una lente desacada Presiones pendientes, una lista de 40 grados Quieras que mi fuerza baja, pásalo pa'l rato Prueba de sonido, prueba de sonido Prueba de sonido, prueba de sonido Prueba de sonido, prueba de sonido Prueba de sonido Comprendió el timer Y ustedes saben de lo que yo soy Capaz, lo que pasa es que padecen de Alzheimer Yo no suelto el bolígrafo Como las puntas no sueltan los likes Somos 30, dando fuego y 20 dentro del endaime Y la lata, la calle me suple de la bata Por eso ando en falle Cuando tú seas mejor que él Yo deseo de mí Tú sabes Calladito te ves más bonito Di mi nombre mamabicho y te mueres Yo no tengo que ser mejor que él me suple de él Gracias.